Represento dos unidades que serían H.I.R. Moda y Chic To Chic. H.I.R. es una línea ejecutiva y Chic To Chic es teenager, o sea juvenil. Tenemos una variedad, hay muchas cosas como para elección, a su gusto, hay blusas, enterizos, vestidos. Hay la línea casual que son estos vestiditos de lino, 100% mano de obra boliviana. Los invitamos al comercial Indana, estamos enfrente del CEGIP en el segundo piso. Están cordialmente invitados y aquí pueden hacer sus pagos por la billetera móvil.